Estamos en la cortada Perucho, por el que no conozca mucho, es una cortada que queda saliendo de la peatonal. Está la peatonal y no está sobre la peatonal. Es un lugar donde al principio nos pareció que iba a pasar mucha gente, por eso se cruzó ahí primero el paseo, y en los hechos resultó que no, no pasaba gente por ese lugar. Entonces, hubo todo un tiempo antes de que nos dieran la autorización para pasar a la peatonal y que el desafío fue la permanencia. Que el paseo se sotuvo gracias a un grupo de gente que se bajó a estar ahí sábado tras sábado, muchas veces sin perder nada, con la esperanza de que construyendo algo colectivamente, fuéramos a llegar a ser del paseo algo que funcionaba. Hoy en día el paseo está... Los desafíos que tiene son, primero, el de formalizarse, el de mejorar su presentación, el de establecer la personalidad jurídica para tener un acuerdo formal con el gobierno, y el de liberalizarlo, el de la humanidad jurídico para tener un lugar que no se haya necesito. Gracias.